Ya son más de casi 12.000 suscriptores del canal, cerca de 3.000 miembros en camaradas y ya casi 200 patronos. Eso me pone muy contento, así que quiero darte las gracias por estar aquí. Y para celebrarlo quiero darle el beneficio a todos los patronos del canal de un descuento del 100% en mi próximo curso que empieza este jueves 24 de septiembre. Es un curso en el que te contaré cómo hacer tu propia página web en WordPress para que cargue rápido, pese poco y se vea perfecta en móviles. El curso se llama WordPress Rápido y Furioso y ya está en la venta por un costo de 176 euros, pero le saldrá totalmente gratis a los patronos del canal en septiembre de 2020. Esa es mi forma de agradecer. Si aún no eres patrono, esta será una gran oportunidad para que me apoyes y obtengas este y otros beneficios. Puedes ser patrono por tan solo 5 dólares mensuales. Te dejo el enlace en el primer comentario para que veas el contenido del curso y de qué se trata. No es un curso más, es todo un programa de entrenamiento para que seas autónomo en la gestión de tu sitio, que no dependas de terceros. No necesitas conocimientos en informática ni programación y yo estaré ahí pendiente de ti todos los días hasta que lo logres. Quítate de encima esos costos mensuales de Wix, de Arcadina, Squarespace, de GoDaddy y aprende cómo posicionar los motores de búsqueda en los primeros lugares con un sitio altamente eficiente. Tú puedes hacerlo si me permites entrenarte. Yo tengo la certeza de que este será el mejor curso que podrás hacer este año y te saldrá gratis si te inscribes ya, ahora mismo. Haz clic ahora mismo en el enlace en el primer comentario y arrancamos el jueves 24 de septiembre. Te veo ahí y de todo corazón, muchas gracias por el apoyo.